Acabé de hacer, miren los links aquí, no lo pude alcanzar a destapar, pero díganme en los comentarios si quieren que lo destapen. Es un juego para colorear, es de terciopelo, acá dice, este juguete mi mamá me lo compró para ustedes, para que lo destaparan, entonces díganme en los comentarios aquí abajito, si quieren que lo destapen y díganme en los tutoriales, no, díganme en los comentarios y díganme si lo quieren destapar, y díganme que videos que quieren que haga, que que muñecos quieren que traiga, que quieren que traiga el canal para conseguir suscriptores, porque yo adoro los suscriptores y yo quiero que yo sepan el talento que yo tengo sobre ustedes y que los quiero mucho, y chao amigos, bye.